Buenas tardes, pues bueno, ya estamos en esta ocasión platicando ahora con una peleadora que estará presente precisamente en MFL cero cero tres y que tendrá actividad en esta nueva edición. Te saludo Vanessa, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, pues estoy muy bien, feliz de que pues me hayan de haber invitado otra vez. Pues qué bueno, platícanos un poquito acerca de de tu combate anterior en MFL cero 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 dos que estuvimos ahí presentes y que vimos precisamente tu tu este tu combate, ¿Cómo te preparaste para ese combate? Que de hecho fue un resultado positivo para ti, Vanessa. Pues nos preparamos este pues ahora sí que muy fuerte, estuvimos entrenando y entrenando y pues este pues estuvimos entrenando y entrenando pues hasta que se dio. Sí, ¿Cómo ¿Cómo llegaste a ese combate? ¿Nerviosa? Este, ¿Te sentías segura? ¿Cuál fue tu tu este sentimiento en ese momento, en en ese combate? Sí, estaba muy nerviosa. ¿Sí? Nerviosísima, sí, pero pues también confiada. Ajá. Confiada porque sacabas un buen resultado y te preparaste seguramente para eso, ¿No? Ajá. Y ya ya estando en el combate, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué es lo que pensaba Vanessa en ese momento? Pues ganar. Ganar. De decir, pues ya estoy aquí, pues que pase lo que tenga que pasar. Llegó un momento en el que tú te sentías este insegura en en el en el ring, en el hexágono. No. ¿No? Siempre segura. Sí. Y y cuando termina el primer round, ¿Qué te dicen tus este, tus entrenadores? Pues que ya estaba ahí, que pues no, para echarme para atrás, no. Nada, siempre para adelante. Y tu preparación, ¿Cómo fue para ese para esa segunda edición de MFL? ¿Cuántas veces entrenabas? Este, ¿Qué fue lo que más entrenaste? Pues, este, primero que nada, pues salíamos a correr, llegábamos, este, bueno, en las mañanas, este, iba a ser pesas, y pues en la tarde salíamos a correr, y pues nos dedicábamos a lo que era el piso, el striking. Ajá. Sí. Ok. Y y una vez que ya, este, llega el combate, termina la pelea, cuando termina en los rounds, ¿Qué piensas antes de que se dé la decisión? Ay, pues se va a escuchar muy raro, pero tenía la mente en blanco. Sí. Sí. No pensabas en nada. No. Y y cuando te levantan la mano. Ay, pues se siente bien padre. Sí. Es que uno va con esa mentalidad después de ganar y pues. Ok, y ya cuando levantas la mano, ¿Qué sucede después con Vanessa? ¿Qué es lo que llegó después de eso? ¿Te seguiste preparando? ¿Buscaste algunos otros combates? ¿O simplemente seguiste entrenando? Pues, seguí entrenando, entrenando. Ajá. Ya no, ya no has tenido otro combate? No. Esta sería, esta se, fue tu primer pelea, o ya habías tenido más? Ya, dos anteriores. Ajá. Este, un estatal. Ajá. En ese quedé como campeona, y ya luego después fui seleccionada estatal, y pues me fui al nacional. Ok, ¿Cómo te fue? Pues quedé como subcampeona. Ok, muy bien. Pues experiencia la tienes, ¿No? Y también este, por supuesto, el entrenamiento. Ahora, ¿Qué has conocido, qué has investigado de tu, de tu siguiente rival, para este tres de diciembre? ¿Qué has logrado encontrar? No, la verdad nada. Es complicado, ¿Verdad? Sí, es por eso que MFL se ha encargado también de buscar precisamente todas esas peleas que se han dado en en la primera edición, en la segunda, y la tercera no será la excepción, y es por eso que se comparten a través de las redes sociales, por ahí estuvimos viendo también la la repetición de la tuya, los momentos más destacados, algunos videos cortos, en donde también hubo bastante acción en ese combate, y y cómo te has preparado para esta tercera edición, que sería otra participación tuya también en MFL. Pues nos hemos estado preparando, pues, yo lo considero que bien fuerte, pues, algo pesado. Ajá. Para. Pues sí, este, tanto físico y mentalmente. ¿Cómo has entrenado en esta ocasión? Este, el piso. El piso. Ajá. ¿Consideras que ese es uno, un punto muy, un punto fundamental en tu estrategia? Sí. 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 Ok. Y y después de esta tercera edición, ¿Qué es lo que estará buscando Vanessa, eh, independientemente del resultado? Pues seguir avanzando, este, pues ir evento tras evento. Ajá. Ok. ¿Y cómo, cómo te hicieron la invitación, este, a MFL cero 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 tres? Eh, pues la la primera vez que yo los conocí fue, pues, este, en el estatal. Ajá. Pues, este, nos entregaron medallas y todo el rollo, ya después, este, se nos acercaron, y, pues, nos hicieron la invitación, y, pues, ya fue que nos nos invitaron a la segunda edición, y, pues, de la segunda edición, luego, luego, nos arrojó la 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 invitación a este próximo evento. Pues, ojalá que no sea la última, porque seguramente habrá más eventos, y, este, y esperemos que que estés ahí presente, Vanessa, te deseamos el mayor de los éxitos, algún mensaje que quieras mandarle a las personas que te estarán viendo en esta tercera edición. Pues, muchas gracias, este, pues, por apoyarme, pues, por tener esa confianza que, pues, a lo mejor no es fácil, este, brindarle ese tipo de confianza a todos, abrirte, y, pues, nada más, muchas gracias a todos. Y, 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 pues, ya prácticamente para terminar, dos cosas más, ¿qué piensas ahora de MFL, considerando que ahora este tercer evento será considerado internacional, porque va a haber peleas ya de alto nivel internacional? Pues, que ha crecido mucho, se ha levantado muy, muy rápido, para para ver. Qué bueno, pues, muchísimas gracias, Vanessa, esperemos que te vaya muy bien en tu combate, te deseamos el mayor de los éxitos, este, algún mensaje que quieras enviarle a tu, a tu, a tu rival. Pues, que mucha suerte, y pues, nos vemos allá arriba. Muy bien, pues, qué bueno, Vanessa, gracias por estar aquí con nosotros, te deseamos el mayor de los éxitos, y por ahí estaremos viéndote el próximo tres de diciembre. Sí, está bien, muchas gracias. Sí, hasta luego. Bye.